Es una generación sin educación Víctimas y víctimas los de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Pura realidad, nada de ficción Es la generación sin educación Víctimas y víctimas los de la corrupción Es todo lo que lo cuentan en la televisión Dejen el disparate, necesitamos acción En el siglo XXI y no avanzamos nada Un sistema infortuno de ignorancia cosechada Entre jóvenes y niños con la mente machacada Porque toda una generación se ha visto afectada Por la mala educación y la falta de compromiso Inminente deserción y la nación va por el piso Hoy comparto mi visión particular, unil de mente Sé que sin educación solo surgen delincuentes Todo se va cayendo porque nadie hace nada Y el Estado desmintiendo la docencia mal pagada Es verdad que la situación a veces nos repasa Porque la mejor educación empieza desde casa Pero no tenemos eso en este tiempo moderno Antes en las casas revisaban tu faverno Para ver como te iba y así poder corregirte Hoy les dan una consola y les dicen divertite Es una generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Pura realidad, pa' nada de ficción Es una generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Dejen el disparate, necesitamos acción Que mal está la juventud en cuanto a su actitud No se cuestionan nada, siguen a la multitud Cuando algo está de moda Todos ya quieren sumarse A los dos se van de joda a fumar y emborracharse Padres irresponsables dejan solos a sus hijos Con teléfonos y tablas que ellos usan de escondijo Pero es pico que la web hoy en día no es segura Solo sexo, decadencia, violencia y más locura La censura ya no existe, la inocencia se perdió La ternura se hace hielo cuando nadie te educó En la escuela no te enseñan la calle Te malenseña a los diez Un nene sabe que no viene de cigüeñas Y pienso cuando veo delincuentes en la calle Que solo son el reflejo de un estado deficiente Es que sería normal que algunas piezas vallen Cuando forman parte de un sistema tan incompetente Es una generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Pura realidad, pa' nada de ficción Es la generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Dejen el disparate, necesitamos acción Sin educación no hay futuro Es lo único que doy por seguro Sin pretextos En estos temas uno debe ser directo J.B. Ninguna ciencia Solo rap con ciencia Falta de educación Es una generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Pura realidad, pa' nada de ficción Es la generación sin educación Víctimas y victimarios de la corrupción Esto no te lo cuentan en la televisión Dejen el disparate, necesitamos acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!